Ok, aquí estamos viendo a un muchacho que está haciendo algo de arte, está pintando una sudadera con aerosol supongo, que es muy artístico, ok, ahí no le salió nada bien, hay que decirlo, o sea, hay que decirlo, esto está, esto está feo, esto se ve feo, bueno, ahí le quedó, bueno, no quiero ser muy rudo, le quedó más o menos, no le quedó tan bien, diría yo. Y bueno, la chamarra está buena, ¿para qué le haces eso? Ahí atrás le está poniendo, soy una, soy una pequeña, ok, no le vayas a poner algo feo ahí en la chamarra de atrás, por favor, soy una pequeña flor, dice ahí, ok, bueno. Pero sí, yo pienso que este tipo de arte, lo único que están haciendo es arruinar una sudadera buena, la están arruinando prácticamente, no es que se ve, se ve feo, vamos a decirlo, qué mamá.